Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Carrasco, yo soy barbero, trabajo en la barbería 2477, que es nuestro nuevo emprendimiento, y bueno, la pregunta para Soluciones en tu Mundo es ¿cómo puedo realizar nuevas fotos en mi teléfono para que me ayuden a mejorar en mis redes? Y eso, muchas gracias. Gabriel y amigos, sean todos bienvenidos a Soluciones en tu Mundo. Mi nombre es Dianet Monsalve, y me encanta recordarles que aquí estamos como comunidad para apoyarlos, para que ustedes sigan creciendo. Agradezco a las entidades que hacen parte de este espacio. Ellos son CEPA Powered by Arizona State University, Gobernación de Antioquia, Confama, Terminales de Transporte de Medellín, Siste Crédito, Frisbee y Fundación Frisbee, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Juntos Hacemos Empresa. Muchas gracias por aportarle al ecosistema del emprendimiento en nuestro país. Gabriel, muchísimas gracias por este reto que nos traes el día de hoy. Los emprendedores necesitamos hacer cada día mejores fotografías de producto, y qué bien con nuestros celulares que cada día tienen mejores cámaras y mejores aplicaciones para hacerlo muy bien. Veamos un poco más de tu emprendimiento para entender qué haces. Bueno, y nosotros acá en la barbería 2477 realizamos todo tipo de cortes como cortes desvanecidos, cortes clásicos, cortes con tijeras. También trabajamos con corte y barba para que el cliente siempre luzca una buena barba bien pulida. Tenemos limpieza facial, tenemos servicios exclusivos como el VIP, que es corte, barba y limpieza facial. Tenemos una cantidad de servicios para ustedes, para que vengan y nos visiten. Bueno, y la barbería acá ya llevamos alrededor de dos años y medio, y la verdad que ha sido un emprendimiento muy exitoso, ya que hemos ido mejorando, hemos ido creciendo. Primero estábamos ubicados en el primer piso, ahora estamos ubicados en el segundo piso. Y nosotros acá, por ejemplo, somos tres personas, somos una familia, trabajamos muy unidos, y ese es nuestro pensamiento, siempre ir creciendo en base a la marca de la barbería. Café Festival, el festival de nuestro café. Una experiencia para celebrar la tradición, historia y cultura del café, el nuestro. Disfruten familia de las exposiciones, los aromas y rituales de la bebida que nos mueve como colombianos. Café Festival, del 19 al 21 de agosto en Llano Grande, junto a Puerto Boulevard. Unidos, Gobernación de Antioquia. Gabriel, muchísimas felicitaciones por los alcances que has tenido en este tiempo con tu emprendimiento. Pues, público, yo a ustedes les cuento que a esta empresa la conozco desde que estos emprendedores, Gabriel y su equipo, eran empleados. Hoy en día son dueños de su emprendimiento, y esto me causa una gran felicidad, por eso fueron invitados a este programa. Aprovecho para agradecer a las entidades y marcas que hacen posible la realización de soluciones en tu mundo. Ellas son Capa Powered by Arizona State University, Confama, Siste Crédito, Terminales de Transporte de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Juntos Hacemos Empresa, Gobernación de Antioquia, Frisbee y Fundación Frisbee. Ustedes le siguen apostando al crecimiento del ecosistema emprendedor en este país. Y quiero agradecer muy especialmente a la marca que me viste hoy, Uka Eaku, una marca que es consciente, hace economía circular, moda circular. Tienen un propósito muy bonito y gracias por esta ropa tan bonita. Bueno, el aporte del día de hoy es que quiero que ustedes naveguen el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. Ustedes perfectamente podrían hacer un estudio profundo de marketing digital, de liderazgo, de muchos temas que tenemos en nuestro canal. Y les voy a dejar en la caja de comentarios un enlace para que aumenten más conocimiento a partir de cómo hacer fotografía con el celular. Yo estoy segura de que la información que viene a continuación les va a volar el cerebro porque tiene una propuesta muy bonita. Nuestra experta invitada, ella se llama Yesenia Ruiz García, es comunicadora social de profesión y es aficionada al marketing digital, pero sobre todo y especialmente en los contenidos de redes sociales. Ella va a estar hablándonos de este tema, de cómo mejorar nuestras fotografías de producto a la hora de hacerlas con nuestro celular. Ella es líder de marketing y de redacción y creatividad en BTO Digital. Muchísimas gracias por estar con nosotras de Yesenia y bienvenida a nuestro programa Adelante con tu contenido. Hola Gabriel, muchas gracias por tu pregunta y muchos éxitos en tu barbería. Para responder a tu duda es necesario que abarquemos varios aspectos. Pero antes que nada, bienvenido al mundo fascinante de la fotografía de producto. Ahora bien, vamos con algunos consejos que serán clave para que tus fotografías destaquen y atraigan muchísimo más a tus clientes. Desde la elección del equipo hasta la iluminación y la composición de la imagen son elementos diferenciadores que te harán capturar la esencia de tus servicios de forma mucho más profesional. Como la primera parte tenemos lo que es la preparación. Antes de realizar cualquier fotografía de producto, será necesario que tú hagas una limpieza exhaustiva del espacio. Entonces es necesario que tus productos se vean limpios, que se vean ordenados, que el espacio donde vas a realizar la toma fotográfica esté en óptimas condiciones para evitar ruidos o distracciones en la imagen. Además, va a ser súper necesario que te asegures de que los productos que vayas a utilizar en la fotografía estén limpios y en perfecto estado. La imagen y la presentación lo es todo, porque todo entra por los ojos. También es muy importante que tengas en cuenta el estilo y la marca de la barbería para reflejar la identidad en las fotos. Entonces es súper importante que utilices fondos donde aparezcan el logo de tu barbería o los colores que te identifiquen como marca. Otra segunda parte importante a resaltar en la fotografía de producto es el equipo. Sabemos que muchos emprendedores de pronto no cuentan con un equipo de luces, unas cámaras profesionales, pero es tan sencillo como tener un buen celular. Eso sí, es preferible que se tenga un celular gama alta, que tenga una muy buena calidad en la imagen y en la fotografía. En mi caso, pues en lo personal yo prefiero mil veces el iPhone porque tiene muchas funciones que de hecho en esta industria pueden servir mucho, como lo es la función retrato. Entonces hay que como resaltar muchas herramientas o aprovecharnos muchas de esas herramientas que nos brinda el celular. La función retrato en este caso, especialmente en esta industria, lo que nos va a hacer es como resaltar muchísimo más el corte de cabello teniendo un fondo difuminado. Y acá también es importante resaltar que el fondo debe ser un fondo limpio, que no sea un distractor o que no vaya a interrumpir como el resultado final de lo que queremos mostrar en la imagen, que va a ser el corte de cabello. Acá, para resaltar este punto, también es importante tener en cuenta que en el fit no solamente tenemos que mostrar los resultados de nuestros servicios, los cortes de pelo, también podemos mostrar los elementos con los que trabajamos, las cuchillas, las vainillas y jugar con esto para tener unas fotografías muchísimo más creativas y más estéticas. Acá también es importante jugar con los colores que manejamos dentro de la fotografía, buscar que siempre sean muy similares para lograr una armonía mejor en el fit. Otro aspecto importante en la fotografía de producto es el tema de la iluminación. Una buena luz te va a ayudar a realzar muchísimo más tus servicios o tus productos. Es importante que tengas en cuenta el uso de un aro de luz, especialmente en este tipo de industrias se utiliza mucho el aro de luz para resaltar el corte de pelo o el corte de barba o independientemente sea cual sea el servicio. Es importante tenerlo, algunos barberos tienen un truquito y es que realizan el video, la fotografía de producto y posteriormente terminan el corte de cabello, pasan por todos los bordes del corte un delineador blanco y lo difuminan. Esto va a hacer que se vea muchísimo más profesional el corte de cabello, que se vea muchísimo más estético, que se vea mucho más profesional en tu fit. Entonces es importante que tengas en cuenta este dato. Sin una luz no hay una buena fotografía. La luz es muy, muy importante cuando se realizan este tipo de actividades. Bueno, tenemos otro aspecto que es muy importante que es el fondo y la composición. Lo tocamos ahorita un poquito, pero es súper importante tener fondos que sean limpios, se utilizan mucho lo que son fondos blancos o fondos negros o fondos que no tengan muchos elementos distractores que capturen o quiten o me roben la atención del usuario al momento de ver la imagen. Es necesario jugar con la ley de los tres tercios, jugar con los ángulos, de manera que sea protagonista el corte de cabello o el servicio que yo quiero mostrar o el producto. Y hay otro aspecto importante a resaltar, que es el tema de la edición. Una vez ya tengas todas las fotografías de producto, es importante este tema. Ahora, acá te voy a dar un tip para que tengas un fit mucho más armonioso y ordenado, que sea como congruente con los colores de tu marca. Y es que si vas a utilizar filtros, no exageres los filtros, lo importante es resaltar tus servicios, no distorsionarlos, pero que también te cases con un solo filtro. Esto lo que va a hacer es que tengas un fit mucho más armonioso, que no sea desordenado y que sea mucho más amigable para el consumidor que está mirando tu perfil. Pero ojo, que la fotografía no lo es todo. Si tú quieres conectar mucho más con tu audiencia, con esas personas que te siguen a través de redes sociales, tienes que hacer uso del rey de las redes sociales, que en este caso es el formato audiovisual. El formato audiovisual te va a permitir contar historias. La verdad es que el 90% de las personas que siguen marcas esperan que estas marcas le cuenten historias. Es el poder del storytelling y hay que hacer uso de ese poder. Entonces, la manera correcta de hacerlo es contando historias a través de los videos. En este momento contamos con un formato que son los reels, donde puedes hacer uso de textos, puedes hacer uso de voces en off, puedes hacer uso de música que acompañe estos videos que te ayuden a conectar de una manera mucho más humana con tus usuarios. Entonces, lo que yo te recomiendo es que también hagas uso de este tipo de formatos para conectar muchísimo más con esa audiencia que te sigue. En conclusión, la fotografía sigue siendo una herramienta esencial para mostrar la calidad de tus servicios y tus productos, pero es mucho mejor si lo combinas con el formato video, en este caso la herramienta reel, que te va a permitir conectar de una manera mucho más humana con esa audiencia que te está siguiendo en redes sociales. En conclusión, la fotografía sigue siendo una herramienta esencial para mostrar la calidad de tus productos y servicios, pero es mucho mejor si la combinas con las herramientas de video, como en este caso los donos reels, para conectar de una manera mucho más humana con esa audiencia que te sigue en redes sociales. Espero que mi respuesta te haya servido para que tengas muchas más herramientas para realizar las fotografías de producto y que tengas muchísima más inspiración. Muchísimas gracias por este aporte maravilloso que nos haces. Tomé atenta nota, definitivamente tener muy clara la estrategia y que esta estrategia sea también visible en la forma en que presentamos nuestros productos es maravilloso. De nuevo, muchas gracias a las marcas y entidades que hacen parte de este espacio porque le apuestan al crecimiento del mundo del ecosistema emprendedor de Colombia. Mi nombre es Vianet Monsalve, esto es Soluciones en tu Mundo. Nos vemos los martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde por el Facebook y el canal de YouTube de Negocios en tu Mundo. Hasta pronto.